Muy buenas a todos, roleros y roleras. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenidos un lunes más a las noticias de la semana. Ya sabéis de qué va esto, no me falta explicarlo. Se ha confirmado que el grupo de hackers BlackSuite ha robado datos de Kadokawa, que Kadokawa es como la empresa matriz de otras desarrolladoras como Front Software, Adquire... Bueno, pues han confirmado que les han mangado 1,5 teras de datos y han publicado un comunicado en la web afirmando que han podido acceder a muchos documentos internos de Kadokawa. Desde Kadokawa han respondido, han dicho que sí, que es cierto, que ha habido un hackeo, ha habido un robo de datos, pero que no se han robado ningún tipo de dato bancario. Darán nuevos datos esta semana, ya que la fecha límite que les han dado para pagar la panoja que les hayan pedido es este 1 de julio. Esto es un mensaje que ha querido dar un poco Miyazaki al fandom de Souls, porque ya sabemos que el fandom de Souls son muy cerrados, porque los Souls se tienen que jugar sin magia, a melee, sin invocar y a la pata coja. Bueno, pues Miyazaki ha dicho, yo soy un completo desastre en el videojuego. Ha dicho que en preparación para Shadow of the Earth 3 se ha jugado la historia principal de Elden Ring y que, bueno, que ya de primeras dice que él es un desastre y que ha necesitado toda la ayuda posible para pasarse el juego. ¿Qué quiere decir esto? Señores, que porque tú invoques, porque tú usas magia, porque tú invoques personajes, invoques ayudas o uses la ayuda que te da el juego, no eres peor jugador ni estás jugando mal el juego. Que para eso está ahí, para que lo uses. Ubisoft ha hablado sobre su buque insignia, Assassin's Creed. Ha dicho que quieren lanzar juegos con más regularidad, pero que no sean la misma experiencia todos los años. ¿Qué nos quieren decir con esto? Que básicamente que quieren lanzar un Assassin's Creed cada año, todos los años, un Assassin's Creed. Toma ahí, agarán él. ¿Qué va a pasar? Que van a sacar un juego cada año, van a ser cada vez más iguales y al final, pues eso, la saga Assassin's Creed, pues acabará muriéndose o acabará quedándose estancada. Han dicho que habrá mucha variedad de experiencias con los juegos. Y que el objetivo es que los juegos de Assassin's Creed salgan con mucha más regularidad y que no sean la misma experiencia cada juego. 2K Games va a eliminar al streamer Dr. Disrespect del juego de NBA 2K. Esta colaboración que tenía este streamer con la saga, bueno, pues después de admitir que ha tenido conversaciones con una menor y toda esta polémica que está sucediendo con este señor, 2K Games ha confirmado que rompe totalmente su colaboración con este señor y que va a eliminar su nombre del juego de NBA 2K24. Xbox Game Pass llega a Amazon Fire TV. A partir de julio, si tienes pues este Fire TV 4K Max o un Fire TV Stick 4K, que es como, para que nos entendamos, es como un Chromecast, pero de Amazon. Pues si tienes uno de estos podrás jugar con el Game Pass en la nube, en tu televisor, sin necesidad de tener una consola. Evidentemente, no va a ser gratis. Esto es previo pago de tu suscripción de Xbox Game Pass. Con la combinación de la Fire TV más el Game Pass y usando un mando que tenga Bluetooth inalámbrico. Ya sea o bien uno de Xbox, o un DualSense, o un DualSense 4. El que más te apetezca. Elden Ring Shadow of the Earth 3 ha sido un éxito. En sus primeros 3 días, 3 días, estamos hablando que salió el día 21, bueno pues, 21, 22, 23, vendió 5 millones de unidades. Así lo dijo Bandai en un comunicado dando las gracias a la peña. El juego del Elden Ring vendió 25 millones. Solo 10 millones de jugadores llegaron a cumplir los requisitos para poder entrar al DLC. O sea, derrotar a Radan y a Moj. Quiere decir que de esos 10 millones, la mitad se han comprado en los primeros 3 días, que ya habrán vendido más seguro. La mitad se han comprado el DLC. Con lo cual, coño, 5 millones de copias a 40. Talerele, no está más, ¿eh? ¿Os acordáis que Ubisoft cerró los servidores de The Crew 1 y, bueno, pues hubo polémica y de tal? No os preocupéis, porque The Crew 1 volverá. No por Ubisoft, sino por los modders. Joder, el trabajazo que hace esta gente por la comunidad. De verdad, es que deberíamos hacerles un monumento. Un grupo de modders está creando un mod para The Crew 1, que, a pesar de que aún no tiene fecha de lanzamiento, previenen que esté disponible para diciembre de este mismo año. ¿En qué consiste este mod? Este mod consistiría en que tú podrías jugar al The Crew, conectándote con servidores, no con los de Ubisoft, sino servidores que tengan los modders, o con un servidor totalmente local tuyo en tu ordenador, si quieres jugar el modo offline del juego. También han dicho que no os preocupéis, que el mod va a ser gratuito. Capcom anuncia Dead Rising Deluxe Remastered. La primera entrega de la saga de Dead Rising llega con una nueva remasterización. Este juego que nos llegó en 2006, y la verdad que fue una revolución, a mí me gustó bastante, un juego muy gamberro, un juego muy de coña, muy de risa pero de zombies, recibe una remasterización que llegará este mismo año según Capcom. Espero que no haya retrasos, no han especificado qué día ni qué mes, pero que llega este año. Y de momento no se ha confirmado mucho más sobre las plataformas, pero llegaría a PlayStation 5, Xbox Series y PC. De PlayStation 4 o One no se ha dicho nada. Elden Ring Shadow of the Earth 3 está empezando a recibir críticas negativas en Steam por el hecho de la dificultad del DLC. Hay mucha gente quejándose de que la dificultad es muy alta, pero Hidetaka Miyazaki ha dicho que si bajaran la dificultad del DLC romperían el juego, romperían totalmente la experiencia. Van a seguir intentando hacer parches para equilibrar un poco, pero que en ningún momento se va a hacer ningún cambio drástico en la dificultad. Johan Pilestet, es el director creativo de Helldivers 2, se ha sumado a todo esto y ha dicho una frase mítica, un juego para todos es un juego para nadie. El señor Pilestet ha dicho que no cree que Shadow of the Earth 3 sea tan difícil como se está comentando. Lo que ha dicho es que admito que se requiere atención y paciencia, y es algo que hemos olvidado en estos tiempos. Resident Evil Original, el 1, ha llegado a Geoge, y va a llegar tanto el 2 como el 3, los originales. El 1 ya lo podéis adquirir, el de 1996, a un precio súper asequible, 9,99. Próximamente a Geoge también llegarán tanto Resident Evil 2 original, el del año 98, como Resident Evil 3 Nemesis, el del año 99. Que sí, que ya tenemos tanto el remake del 2 como el remake del 3. Como los juegos originales, no hay nada. Ese olor a armario cerrado, ese olor a cuero envejecido. La versión original es ola, hostia. Y no me lo podéis negar. Ante los rumores de que las tiendas Game iban a dejar de vender juegos de segunda mano físicos, juegos físicos, software y hardware, Game UK ha tenido que salir a negar que se vaya a dejar de vender consolas y videojuegos físicos en sus tiendas. Ha dicho el portavoz de Game, ha dicho, esta información es categóricamente falsa. Game continúa apoyando el mercado de juegos físicos, ofreciendo una amplia gama de juegos, hardware, software, accesorios y tarjetas de regalo en tiendas y online. Y hasta aquí el vídeo de las noticias de la semana. Ya sabéis que estos videitos se publican muy, 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 muy temprano. Suelen ser cortitos para que los veas antes de irte a trabajar, antes de irte a gimnasio, antes de irte a estudiar. Así que ya sabes lo que tienes que hacer. Dejas tu like, te suscribes y te vas a funcionar como una puñetera persona normal a lo que sea que vayas a hacer con tu vida. Que no lo sé, me lo puedes contar. Pero yo me voy a ir a cenar porque ya es muy tarde y tengo un poquito de hambre y tengo la comida china ahí esperando. Porque hoy he pedido chino y tengo ahí el chino enfriándose. Bueno, no al chino en sí, sino la comida china ahí enfriándose. Así que me voy. ¡Gracias!